¡Bienvenido a la cápsula del Viajero Poli! ¡Me encanta viajar! ¿Te gustaría vivir experiencias únicas? Nosotros te ofrecemos las mejores. ¡Sal de la rutina! Vive nuevas experiencias. Conoce lugares, culturas, atracciones y mucho más. Si nunca has salido del país, tengo tres consejos que son muy útiles para tu primer viaje. Ten el pasaporte al día. Recuerda que para viajar a algunos destinos, como Estados Unidos y Canadá, necesitas tener visa. Para otros destinos, como España y Alemania, necesitas tener tu pasaporte electrónico vigente y muchas ganas de embarcarte en tu primer viaje. Puntualidad. Si viajarás al exterior, sin importar el destino, deberás presentarte en el aeropuerto tres horas antes de la hora de despegue. Esto para evitar inconvenientes y la pérdida del vuelo. El famoso check-in. Es el proceso donde te presentas con tu pasaporte en el mostrador de la empresa aérea donde has adquirido tu pasaje. Muchas aerolíneas permiten hacer el chequeo de tu itinerario por Internet. Sin embargo, debes presentarte para elegir o confirmar tu asiento y despachar tu equipaje de bodega. Para tener en cuenta, ten presente el peso máximo permitido para evitar cargos adicionales. Es bueno llevar un pequeño listado con expresiones útiles para tu comunicación en el país que deseas visitar, en caso que el idioma no sea español. No te quedes sin disfrutar esta experiencia. Nos vemos en una próxima sección de la cápsula del viajero.